La transparencia dentro de todo el proceso político es importante. Es importante además, por ejemplo, que ellos hayan solicitado el levantamiento de su secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, el secreto tributario, particularmente yo, también ya lo he solicitado, este es el cargo. Y respecto al tema de la última solicitud del fiscal de la nación, coincido plenamente con nuestro vocero, desde nuestro punto de vista es un tema desproporcionado. No se olviden que nosotros trabajamos en regiones. Entonces, además de ello, en mi caso en particular, yo no sé qué pasaporte voy a entregar porque no tengo pasaporte. Y el único que tenía ha vencido el 2018. Entonces, yo considero que la fiscalía debe tomar por lo menos algunos de estos análisis anteriores antes de presentar este tipo de solicitudes, que seguramente está dentro de su marco legal, pero nosotros estamos colaborando. Es más, el día de hoy, particularmente yo, de acuerdo a la disposición fiscal, voy a declarar en unos minutos ahora ante la fiscalía. En ese sentido, señores periodistas, yo les pediría a ustedes también que colaboren con esta investigación porque lo mediático muchas veces supera el tema judicial fiscal. Recordemos, por ejemplo, del congresista Javier Díez Canseco, que lo suspendieron en el Congreso y luego de tres meses o cuatro meses, ya cuando él falleció, la Corte Suprema, la Corte Jurisdiccional, todos los organismos le dieron la inocencia. ¿Y qué pasó? Solamente un padre nuestro para un ex congresista, entre muchos otros casos. Detrás de nosotros, como dice nuestro vocero, están particularmente mis hijos. Mi familia, mi región. Nosotros vamos a demostrar nuestra inocencia. Gracias. Lo único que queremos básicamente es dar muestras de que se dé la celeridad respectiva del caso en estas indagaciones preliminares, porque como volvemos a decir, han manchado honras, han manchado familia.